Una de las propiedades que para mí considero alucinante, es un lusuri. Es un edificio en la guía, en Somío, en una de las mejores ubicaciones. Vamos a ver de un diáfano. Lo había empezado con apartamentos turísticos, pero centeros en que es un apartamento con unas vistas. Eso es calidad, es lujo, ¿de acuerdo? Es lujo. 250.000 euros. Si no me parece lujo, porque decir 250.000, lujo, no. Esto en Málaga, bueno, no te digo, medio millón, 400.000, fijaros los chalés. Fijaros que se está terminando, se entrega perfectamente. La reforma, no es claro, porque si tú te pones a meter la reforma, haz un piso, te pones a 150, a 180.000, la reforma no te pones. Yo creo que no se gana, o sea, no. No, 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 porque mirar el sitio donde estamos, no, no. Vamos a ver, me lo miró ahí. Veo tal, veo tal. Fijaros el sitio. Esto es lo más sin, ¿no? Lo más sin.